El rapero Kanye West se ha declarado como el mejor artista que haya creado Dios, así como lo escucha. ¿Quiere conocer más de esta información? Pues acompáñeme a Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. La hija de Michael Jackson, Paris Jackson, aseguró de que dejó de ir al baile de su graduación para irse a un concierto de Metallica. La hija de 21 años del fallecido, Michael Jackson, asistió a la celebración de los 60 años de Motown, donde deslumbró a la multitud con dos vestidos gloriosos. Mientras se probaba un segundo vestido elaborado con gemas plateadas, dijo, Este es mi segundo vestido y me siento como una princesa. Yo nunca fui al baile de mi graduación, me lo salté para ir a ver a Metallica, así que esto se siente bien, me gustaría que mi vestido de fiesta se vea así. Su hermano mayor, Prince Michael, vestía un smoking negro a juego con joyas similares y aprobó la apariencia muy guapa que tenía su hermana. Celine Dion casi pierde el éxito de su carrera al casi no grabar el tema de la película Titanic. Celine dijo que ignoró inicialmente la canción de Titanic, My Heart Will Gone. La poderosa balada se ha convertido en la melodía distintiva de Celine, pero realmente ella no era fanática de la canción la primera vez que la escuchó y era tan reacia grabarla que su difunto esposo y manager, René Angeli, la tuvo que convencer para grabarla. Y como le dije en el inicio, pues Kanye West asegura de que es el mejor artista que haya creado Dios y dice de que tiene un propósito acá en la tierra. Kanye dijo, cada vez que me levanto digo, estoy aquí para servirle a Dios y ninguna arma dirigida en mi contra podrá prosperar. Jesús ha salido victorioso. Les he hablado antes sobre mi arrogancia y mi soberbia. El mejor artista que Dios ha creado ahora está trabajando para él. El rapero aseguró que desde que encontró a Dios, tiene un propósito más claro en su vida. Recordemos que desde hace algunos meses, él y su esposa Kim Kardashian se han dedicado a predicar su fe y a ofrecer servicios dominicales para las estrellas. De verdad de que Kanye West está cada vez más loco. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos están ubicados en el Centro Comercial Santa Elena Segunda Planta Local 211. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o arreglarse un poco la barba. Yo se los recomiendo porque son los mejores. Hasta acá con los espectáculos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.